Franz Halls Malebabe. La especialidad de Franz Halls serán los retratos de personajes populares en los que puede exhibir su estilo rápido e impreciso, aplicando el color de manera vigorosa con largas pinceladas que no hacen desaparecer las calidades táctiles como apreciamos en la jarra que porta en su mano derecha la posadera. La mujer sonríe descaradamente en un gesto chabacano de extrema naturalidad. Las tonalidades oscuras están tomadas de Caravaggio a través de la escuela de Utrecht, al igual que la iluminación empleada en la que predomina el claroscuro. El interés del maestro parece situarse en buscar la interioridad del individuo que toma como modelo, exteriorizando sus sentimientos de manera abierta y sin tapujos, como hacen Malebabe o El niño sonriendo. El contraste lo encontramos si comparamos estos retratos populares con las imágenes de la burguesía, como Aleta Hannemans, muy preciosista siguiendo el estilo impuesto por las clases sociales más elevadas de Holanda que también mostrarán las obras de Rembrandt. En el catálogo del Museo de 1966 se piensa que sería pareja con el cuadro llamado El mulato.